Sobre Piriápolis por 1 a 0, recién lo contó el Pipa, a través de la 106.5, Cadena del Mar, ahí va saliendo con esa pelota, sacando Alejandro Rodríguez, la tira hacia arriba para Echiafino, Echiafino más atrás para Díaz, y va saliendo Adrián Díaz, el número 20, la va tirando para Echiafino otra vez, la quería buscar Figueroa, gana con golpe de cabeza, muy atento estaba para quedarse con esa Camilo Oliveira, en la mitad de la cancha la tira Echiafino, Echiafino para Figueroa, lucha Figueroa en la mitad de la cancha, el rebote le quedó para Bruno Lomiento, había falta de Ferreira, el árbitro dice que no, marca Santiago 80, la van colocando, qué peligro, la tiene Echiafino, sacó el disparo, gol, 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 gol de Palermo, Echiafino, después del pase que le metieron al 19 cuando le sale el arquero, la colocó sobre el palo derecho, y a los 44 minutos, se pone arriba el Palermo, Palermo 1, punto del este, 0, el 19, Matías, Matías, Echiafino el gol, Gol de Snaker, pero bien fría, y atención porque en la agonía justamente del primer tiempo llega la apertura, llega el gol del equipo de Palermo, pero hay que decirlo, falta clara de Darío Ferreira, se llevó un jugador, pelota, todo lo que encontró por el camino, la gente de Punta del Este quedaba parada, esperando que el silbato del árbitro que cobraba la falta, y bueno, viene un contragolpe letal, que cambia por gol justamente el equipo de Palermo, que, bueno, agonizando el primer tiempo, se va a ir a vestuario ganando un a 0. Bien, el jugador que estaba cerca de la falta, quedó parado pensando que el árbitro la iba a cobrar, dejaron seguir, hay posición adelantada de Matías Gómez y el 9, por eso que tiene salida desde el fondo el equipo de Punta del Este que pierde un a 0. Dos partidos como estos piden un tercer tiempo con cerveza Schneider, sale a refrescar, se sale una Schneider. Bien, ahí va el tiro libre, le va a hacer Santiago 80, el Palermo a Punta del Este y casi le marca el segundo, Dariele. Nuevo aire, estudiado de alimentos balanceados para mascotas, venta para los departamentos de Maldonado y Rocha, estamos en el horario de 8.30, 19.30, con los teléfonos 42, 25, 79, 06, 092, 02, 60, 08, de Nueva Verá. Emiliano Bonilla tiró para Bruno Lomiente, arranca por el césar derecho, Lomiento, va a Punta del Este, colocaron en el centro, pelota al área, dejó para Michel Celera y dejó para Bonilla, sacó el disparo, gol, 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 gol lo busca, está cerca, juega mejor y apareció Emiliano Bonilla con una definición estupenda fantástica, extraordinaria lo fusiló al arquero a ver las cosas están iguales Panermo y Punta del Este, 1 a 1 Emiliano Bonilla y gol ¡Qué golazo! Como una Schneider bien fría vino Tres Palmas, tinto, blanco, rosado dulce, pero vino Tres Palmas porque desde 1949 estamos elaborando que le dan vino vino Tres Palmas el vino que se toma por gusto. Bien notable, ahora el partido se pone 1 a 1, está lindo, movidito juega mejor Punta del Este, va saliendo con esa pelota, sacándola hacia arriba para que la venga Juan Santiago 80, marca recuperando Adrián Díaz para quedarse con esa pelota me quedé pensando en esa definición en ese gol fantástico de Emiliano Bonilla para apatar el partido, Néstor Era una jugada que nace justamente en los pies de Emiliano Bonilla la pelea es, la lleva, después cambia de frente se va en busca justamente de esa jugada y después le rompió el arco a Martín Ceballos empata el partido del equipo de Punta del Este y va por más yo creo que justo con el trámite del partido, Marcelo este empate 1 a 1 ahora veremos si le da por bien y le da para la victoria con una mano clara hace un rato un penal para Punta del Este que el árbitro no lo cobró si hay una situación ahí también donde el arquero sale que es fina que el árbitro no lo cobró no lo cobró lo que es que el partido del equipo de Punta del Este está en lactica Gracias.